¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos y suscriptores del canal de Azahead. Le damos la bienvenida a otro video y nuevamente estamos aquí en Dorpe Rancho Guadalupe. Es un placer estar con usted, don Benito. ¿Qué tal, Ingenio? Como ha estado, hace mucho que no estábamos por aquí. Pues bienvenido, Ingeniero, aquí a su casa, Rancho Guadalupe. Muchas gracias. Somos creadores de borregos de registro y también sin registro. Excelente, don Benito. Pues bueno, el día de hoy vale la pena destacar que Rancho Guadalupe tiene ya un cuarto lugar nacional en Aguascalientes y un tercer lugar nacional en Querétaro. De la misma manera tiene hembras que fueron campeonas en sus categorías en la misma feria de Querétaro del año pasado. Sí, del año pasado, o sea, hace como tres meses. Ok, o sea, hace bastante poco. No se despeguen del video, les vamos a dar unos consejos de por qué utilizar sementales puros, por qué utilizar sementales de calidad y, pues, por supuesto, por qué utilizar sementales de Rancho Guadalupe. No se despeguen del video, quédense con nosotros. Estamos en presencia de dos excelentes sementales de Rancho Guadalupe. Y mientras aprecian la excelente genética que tienen estos magníficos ejemplares, les voy a hablar de los tips. Es muy común que cuando compran un semental piensen en comprar uno de grado o piensen en comprar uno, pues, ahí cruzadito, como ustedes comúnmente escuchan o como ustedes han llegado a pensar. Les voy a decir por qué no. Acuérdense que cuando dos animales se cruzan, pues, heredan la mitad de sus genes. En este caso, un semental de esta gran calidad tiene el potencial de heredar la mitad de sus características. Imagínense si ustedes tienen como semental un semental cruzado. No va a heredar la mitad, va a heredar apenas un cuarto, un octavo. Entonces, pobremente, se van a heredar características fenotípicas y genotípicas aceptables. ¿Dónde lo vemos? Chequen a todos los borregos que están atrás de Don Benito. Todos estos borregos son hijos de estos excelentes ejemplares. Y vean nada más el fenotipo, el color, el porte que heredan. Entonces, es importantísimo que tengan en cuenta también que la madre, pues, va a heredar la otra mitad de las características. Sin embargo, utilizar machos cruzados es la peor elección que pudieran hacer. ¿Cuál es la sugerencia que Rancho Guadalupe y Azaget les hace? Utilicen siempre sementales pura sangre para que tengan el máximo potencial en sus crías. Vean nada más, por ejemplo, estas nalgas de acá, de este borrego. Chequenlo. El, Don Benito, lo interrumpo, él es el cuarto lugar de Aguascalientes, ¿verdad? Nacional. Vean nada más el porte de este animal de Rancho Guadalupe. Buena profundidad. Lo que ustedes se podrían llevar. Entonces, chequen a sus crías, ¿no? Vean, por ejemplo, esta de por acá. Heredan exactamente las mismas características. Me gustaría que, Don Benito, le voy a ayudar un poquito aquí con este. Nos dijera en su experiencia, pues, ¿cuáles son las características más deseables que sus sementales heredan a sus crías ya de la experiencia de este? Bueno, es importante que el semental, siempre que compren un semental, dentro de sus posibilidades económicas, busquen el mejor semental genéticamente. Porque el semental es la mitad del rebaño y una hembra es la mitad solamente de una cría. Entonces, aquí vemos, pues, un semental de calidad con muy buena línea dorsal, buena profundidad, buenos aplomos, muy fuertes, musculosos, buena cabeza, buena nalga, buenos aplomos. Pues, bueno, la perfección, pues, sí, sí cuesta. Entonces, son animales, aquí eres un embrión, lo africano. Y este es también de la línea de Yondi y este es un semental también de excelente calidad, de el encino, de ranchos muy importantes, de también Tito Hernández. Entonces, sí, es un animal de mucha calidad y son las bases del rancho y heredan sus buenas características, buena pigmentación, buen color, buenos aplomos, todo. Muy bien, Don Benito, pues. Y aquí, perdón, aquí el rancho Guadalupe lo se encuentra en Río Verde, San Luis Potosí. Nuestros teléfonos son celular 487-101-1897. Muy bien, Don Benito, pues, bueno, a lo mejor ustedes pensarán, ¿no? Tips sin importancia, pero como bien lo dijo Don Benito, una hembra, recuerden, es la mitad de una cría, pero su semental es la mitad de todo su rebaño completo, bueno. Entonces, quédense con ese consejo y la próxima vez que piensen en comprar un semental, ya no pidan recomendaciones de, pues, un semental cruzado, porque tan bueno está bien semental. Recuerden, necesitan sementales puros si quieren mejorar. Como siempre, amigos, fue un placer estar aquí para ustedes y fue un placer regresar a Rancho Guadalupe, Don Benito. Le queremos dar las gracias que siempre, pues, bueno, entre que nos da trabajo, pues, nos da chance de hacer aquí videos muy interesantes para ustedes. Muchas gracias, Don Benito. Queremos recordarles que piensen siempre en comprar buenos sementales, sementales puros y sementales de ranchos de calidad, como Rancho Guadalupe. Don Benito, ¿algo que quiera agregar para nuestros suscriptores? Bueno, primeramente agradecerte, Inge, que estés aquí en tu casa, Rancho Guadalupe. Pues, aquí nos asesora también el ingeniero en la alimentación y nos trata los animales, así es que bien contentos también, gracias a los visitados. Y aquí nos esperamos en Rancho Guadalupe, en Río Verde, San Luis, Potosín. Ya por ahí dijimos los teléfonos en Facebook, en Dorper Rancho Guadalupe. Muy bien, Don Benito, pues, es un placer para nosotros estar con gente como usted, con criadores ovinos de alto renombre, que usted ya es considerado de los más grandes. ¿Cómo tú tanto? Sí, cómo no, Don Benito, hay que hablar. Usted es de los pocos que conocemos que preocupan por los genes de sus animales, ¿no? Si compran en Rancho Guadalupe, compran calidad. Y pues bueno, nos despedimos de ustedes, amigos. No olviden suscribirse al canal, denle me gusta al video, compartanlo, sugieran los otros temas. Y nos vemos en el próximo video. Acuérdense, Don Benito, Rancho Guadalupe. Y aquí en Rancho Guadalupe estamos también para servirles. Nos encontramos en Facebook como Dorper Rancho Guadalupe. Tenemos sementales, pie de cría, hembras, todas compadres de registro. Con registro y sin registro en Río Verde. Y teléfono 487-101-1897. San Luis Potosí. San Luis Potosí.